Bueno, pues yo soy Laura Omedesinsa, soy de Castelseras, a lo que ahora resido en Bilbao, en Vizcaya, y este año me he animado como madre acogida, esta pequeña. ¿Y tú cómo te llamas, Peke? Suado Boba. Muy bien, ¿y cuántos años tienes? Diece, diece. ¿Doce años? Diece. Muy bien, ¿y de dónde vienes? Saharaui. De los campamentos de personas refugiadas saharauis, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es una familia bastante amplia. Suado es la segunda más pequeña, aún tiene una hermanita más pequeña, y luego son siete en casa y la mamá, Salma. El hermano de Suado sí vino, se llama Salama, y estuvo con nosotros, porque el programa antes funcionaba de otra manera, eran cinco años, estuvo cinco veranos con nosotros, y, por último, me ha animado yo a acogerla, ¿no?, pero, bueno, mi padre nos, estamos en casa de mi padre en estos momentos, y Suado y yo nos quedamos aquí, pues, bueno, nos repartimos, vamos a comer donde Mercedes, cenamos aquí con mi hermano, mi cuñada, Lorena vive, que es mi hermana mayor, vive en la playa, pues, bueno, este fin de semana nos hemos ido a ver a Lorena y a César, a mi cuñado, entonces, bueno, pues, nos vamos repartiendo, o sea, esa es mi vida y esa es la vida ahora de Suado. Nos dormimos juntas y tengo que decir que la tía me saca de la cama, se pone en diagonal, bueno, ellos están acostumbrados a dormir, también muy libremente ahí en los campamentos en el suelo, no tienen colchones, entonces, pues, bueno, entiendo de que el moverse es diferente, aquí está en altura, y, bueno, alguna noche ya me pega el susto porque se arrima mucho al margen de la cama y se cae, y, nada, nos levantamos súper tempranito, cosa que yo no soy muy madrugadora, pero ahora con la peque sí que lo, ¿no?, estamos levantándonos pronto, pues, desayunamos, estos días han sido mucho de trámites médicos, pediatra, o sea, ahora estamos un poquito en ese proceso, ¿no?, de revisarla, de momento está todo muy bien, y, bueno, los fines de semana de ocio, a las tardes también, piscina, playa el fin de semana, muchos helados, polos, chocolate, le gusta un montón. Bueno, pues, hay diferentes círculos, ¿no?, tenemos los vecinos y las vecinas, que yo agradecidísima, porque, bueno, pues, mira, oye, te abren su casa, la piscina, Rosa Jesús, ¿no?, los tenemos como vecinos, oye, pues, Suado, súbete, la niña encantadísima, claro, es otra piscina, vamos, de lujo, ¿no?, en ese sentido los vecinos están respondiendo muy bien, siempre lo han hecho así, o sea, que es de agradecer. Pero, bueno, ahora que llegan las fiestas, que son momentos más de calle, bueno, que el verano es de calle, pero sí que es verdad que con Suado no hemos salido mucho a tomar la fresca, ¿no?, como se dice aquí, en verano y por la calle, entonces, pues, bueno, sí que no es que no le esté costando a ella, porque hay alguna niña que ya se va acercando de Suado, ¿te animas a venirte conmigo? O en la piscina, oye, Suado, ¿quieres ser mi amiga?, ¿no?, así como la niña súper natural, o sea, que muy bien, muy bien, la integración, vamos, nada que decir, es muy golosa, muy golosa, le gusta mucho el chocolate, con los niños es una maravilla, ¿por qué?, porque en su casa, pues también le toca cuidar a su hermana pequeña, es una niña muy sonriente, aunque a veces sí que muestra esa parte de seriedad, pero bueno, normal, y no sabría decirte mucho más, porque claro, como ha transcurrido también poquito tiempo, pero bueno, muy sonriente, tengo que decirlo, es preciosa la criatura, yo estoy súper contenta con ella, la verdad, espero que sea recíproco, no, que sí, que lo está disfrutando mucho. Desde que a la cría se le abre un mundo diferente, observa otra cultura, observa otro modelo de mujer, observa otro modelo familiar, bueno, pues a mí como mujer, vamos, no sé, es como después de haber sido hermana acogida, poderlo hacer como madre, ¿no?, o sea, poder dar a una criatura, pues bueno, esos privilegios que yo tengo como mujer occidental, para mí es, bueno, se me ponen los pelos de punta, quiero decir que sí, que si lo puedo hacer, lo voy a hacer siempre que pueda, ¿no?